La instalación de una nueva empresa en el polígono a la Fuenzalada de Calanda ya es toda una realidad. Ya se están haciendo las gestiones necesarias para que el grupo Sebasa, con sede en Cataluña, pero con capital italiano se instale en la localidad para fabricar vidrio de alta definición. Se trata de una compañía sólida, lo que da garantías de que llega a Calanda para trabajar después del fiasco del proyecto de Puerto Calanda, ya que Sebasa se creó en 1983. Es una inversión importante, en torno a 6 millones de euros, con una creación en principio de 15 puestos de trabajo, aunque nos dicen que probablemente en un futuro puedan ser más. Estamos muy ilusionados, con mucha prudencia, porque es un proyecto que de momento ya parece ser que vamos a ir al notario y vamos a venderle el terreno, con lo cual el ayuntamiento ya va a tener ahí unos ingresos. La compañía trabaja desde hace más de 30 años cerca de Barcelona y ahora quiere ampliar su negocio con la división Sebasa Technologies, que fabricará en Calanda vidrio técnico antidestellos de alto rendimiento. Se dedican al vidrio, a transformar vidrio, vidrio para arquitectura, fundamentalmente hasta ahora, pero que han abierto una nueva línea de negocio que es para hacer vidrio cristal de los ordenadores, de los teléfonos móviles, las pantallas que todos ahora manejamos, de tablets y pantallas táctiles. Y bueno, es un proyecto muy tecnológico, con mucha y más demás así. El proyecto ha estado un año paralizado a la falta de contar con todo el presupuesto necesario para ponerlo en marcha. Ahora ya cuenta con el capital necesario, 6 millones de euros, más de la mitad de ayudas públicas y ya ha iniciado el proceso para la compra de más de 95.000 metros cuadrados. Este proceso requiere de la realización de dos plenos municipales. El pasado viernes ya tuvo lugar la primera sesión y el próximo lunes se llevará a cabo la adjudicación definitiva.